Más de 300 millones de pesos fueron destinados para el pago de artistas que participaron en el Festival Mundial de Salsa en el año 2023 y los cuales tenían entonces este saldo pendiente. La alcaldía no les había pagado. Son 105 agrupaciones que participaron del festival y que aún estaban esperando el pago por parte de la administración distrital. Así lo anunció la Secretaría de Cultura y también el Departamento de Hacienda. Establecieron con los artistas un plan de pagos para el primer semestre. Hacienda anunció que se priorizó este plan de pagos durante los primeros días de febrero a aquellas agrupaciones que erradicaron sus cuentas de cobro antes del 14 de diciembre. Sin embargo, siguen pendientes pagos correspondientes. Escuchen a los años 2020, 2021 y 2022 a otros artistas, los cuales siguen siendo objeto de investigación por parte de los organismos de control. Los pagos entonces a las orquestas del Festival de Salsa del 2023.